hola hola mis faranduleros bienvenidos a mi canal danji tv hoy te compartiremos un resumen del capítulo 51 de la telenovela barrera de amor que es transmitida por telenovelas antes te queremos invitar para que nos regales tu like te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los vídeos que compartimos con ustedes maite le confiesa a víctor que tiene mucho miedo de que valeria acabe confirmando toda esa sospecha que tiene sobre ella y dice si descubre toda esa mala reputación que me hicieron en santa maría sé que me va a despreciar víctor le contesta si eso llegara a pasar maite ahí es donde tienes que decirle toda la verdad que su papá te violó maite dice que no sabe si decirle porque no quiere hablarle mal de su papá porque le va a provocar un dolor mayor teodoro le dice a remedio llegué a hacerle entrega de la libreta de cuenta que es para su hijo federico ya que ahora que él estuvo por fuera de la finca me delegó para que estuviera pendiente y esto me cayó de sorpresa porque me dejaron a cargo remedio le contesta a mí no me cayó de sorpresa porque te lo mereces porque te has ganado la confianza de él por trabajar tantos años a su lado teodoro dice es la única manera que puedo agradecerle a doña jacinta porque me ha ayudado a mí y a mi familia remedio contesta haces bien teodoro ser agradecido es un privilegio de la vida y sabes que yo también te tengo confianza porque todos estos años que has trabajado con nosotros te has ganado esa confianza y por eso mis secretos me gusta contártelos a ti y te tengo uno se trata del padre de mi hijo y en ese momento llega federico y enojado le dice que haces aquí teodoro hay mucho trabajo para estar aquí dialogando lárguese remedio le dice a federico teodoro muy amable te vino a traer la libreta no lo trates así no ves que él es un buen hombre federico contesta hay mamá ahora me vas a venir a enseñar cómo debo tratar a mis empleados después veremos a federico analizar la libreta de cuentas y mentalmente dice ahora sí te llegó el momento teodoro con esto tengo una razón para que te largues de la finca porque no soporto que sepas muchas cosas de mí manola le dice a su hijo rodrigo los consejos de tu abuela tienen razón porque en 10 años vas a parecer como mi papá rodrigo contesta tampoco manola por cierto le acabo de escribir a valeria manola y su abuela no le es de su agrado que rodrigo le haya escrito a valeria y le dicen que tenga cuidado porque valeria es hija de maite y esa mesera es muy traviesa y seguro su hija pudo haber salido así valeria le dice a juanita ya me está colmando la paciencia verónica necesito que en algún momento te lleves a verónica para algún lado para poder disfrutar con andrés el paseo juanita contesta que ella lo sabe mientras tanto verónica sigue al lado de andrés coqueteándole e insinuándole juanita dice hay que decirle lo de la relación tuya con andrés y valeria contesta si le decimos va a meter las patas con mi abuela juanita contesta si entiendo pero mira que verónica se le está resbalando andrés jacinta le dice a federico que tiene unas dudas en las cuentas porque revisó y falta dinero federico contesta espero que usted no esté desconfiando de mi honradez jacinta contesta por supuesto que no sé que debe de haber una explicación de ese faltante de efectivo federico dice déjeme ver esto y empieza a analizar las cuentas expresando estas son las cuentas que fueron hechas en mi ausencia cuando fui a llevar a su nieta méxico las faltas son de teodoro jacinta dice teodoro federico dice si doña jacinta yo le pedí el favor a teodoro que me echara la mano mientras viajaba pero como todo un burro seguro que se equivocó pero yo tengo que asumir esa responsabilidad jacinta responde efectivamente federico pero quien cometió este error debe afrontarlo porque en mi hacienda nadie tiene permiso de equivocarse andrés le pregunta valeria que si está enojada valeria le contesta porque debería estarlo andrés dice no lo sé pero se nota que lo estás valeria le pregunta debe haber alguna razón o motivo para que lo esté juanita le pregunta a verónica que porque le está tirando la onda andrés verónica contesta porque me gusta manola ofende a remedio y teodoro se enoja y le dice ya basta de tantas ofensas y respete a la señora remedio porque ella es como mi hermana y no me obligue a hablar porque voy y le digo al señor gustavo que usted le metió un hijo ajeno manola enojada intenta pegarle a teodoro y él la detiene agarrándole sus manos y empiezan a forcejear en ese momento llega federico y empuja a teodoro diciéndole qué le pasa estúpido jacinta pide que se calmen todos andrés le dice a valeria cálmate que yo sé que estás enojada por la actitud de verónica valeria contesta sí claro es por verónica manola comienza a explicar lo que sucedió e inventa que teodoro le quería pegar teodoro dice eso es mentira yo sólo estaba defendiendo a la señora remedio porque le iba a pegar con el juete federico dice yo te vi igualado como la ultrajaste teodoro contesta y por qué no escuchó lo que esa señora le dijo a su mamá debiera ser usted el primero en defender a su madre federico se le encima para golpearlo pero jacinta no lo deja jacinta enojada le dice a teodoro que nunca esperó que él le pagara así por todo lo que hizo por su familia teodoro contesta sé muy bien que mis hijos han estudiado por usted pero no por eso me voy a dejar pisotear jacinta le dice yo nunca te he pedido que te conviertas en mi esclavo y tampoco que me pegues una apuñalada por la espalda acabo de darme cuenta que me robaste dinero teodoro le dice no señora usted me puede acusar de lo que sea pero de ladrón no remedio dice teodoro es muy humilde y muy honrado jacinta contesta tú te callas remedio federico dice teodoro lo que has hecho no tiene perdón quedas despedido después remedio le dice a jacinta que le suplica que no corra teodoro porque él necesita ese trabajo jacinta contesta eso lo hubiera pensado antes de cometer su estupidez remedio dice todo fue mi culpa y además tú tienes un compromiso con sus hijos esto es gran parte de lo que va a suceder en el capítulo 51 de esta exitosa telenovela mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos